Un video para mi canal en GTA Estoy con mi primo el Sebastian y sus amigos Y pues aquí estoy en GTA, yo soy el nivel mas alto como siempre No, no, no Ay no, me dieron ganas de comer queso, chicos La gente fue su culpa, no fue mi culpa No, 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 no No, no, no No, no No, no Estamos de aquí unas carreras de metamorfosis Ay, me voy a quedar atísimo aquí, chicos Igual, no se me vas a alcanzar No, 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 no No, sale que en primero porque estoy dando vueltas, pero pues no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, no, 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 no. Madre perro No No manches Madre mi ayuda Oye, oye ya gane Se murió Dijo que iba a ir a comer queso, no sé Que onda El teléfono El... El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono